Música Estamos hoy aquí para sellar un ventajoso trato La galaxia entera se rinde al poder del emperador Santiago de Compostela, moderna y visionaria ha sabido ver su importancia para el imperio Pero tan solo ha empezado a descubrir su verdadero poder El emperador lo ha predicho Santiago ha de unirse al lado oscuro Juntos nuestro poder será inigualable No os resistáis, analizad vuestros sentimientos Sabéis que es cierto Es vuestro destino El emperador en persona me envía Para supervisar el proceso Y asegurar que ocupáis el lugar que os corresponde El imperio sabrá recompensar vuestros esfuerzos Música ¡Gracias! Música Música Música